Hola a todos, ¿qué tal? Soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer una ensalada de arroz con mayonesa. Sabéis que tenemos unos días muy calentitos y apetecen mucho las ensaladas y estamos haciendo muchas ensaladas. Bien, la receta la tenemos en el planificador de recetas de Cookidoo, en el planificador no, en la plataforma de Cookidoo. Pero ya sabéis que tanto si es de Cookidoo como si la tenemos en recetas creadas, cuando ponemos el vídeo al lado del nombre de la receta, ponen la flechita esa que hay, tenemos los ingredientes y el paso a paso para que la podáis hacer. Bien, como os digo, la receta está en Cookidoo, pero la receta en Cookidoo es para 6 personas. Nosotros hoy en casa estamos la mitad, estamos 3. Entonces vamos a hacer la receta, pero la vamos a hacer partiendo los ingredientes, haciendo la mitad de los ingredientes. Sabéis que mantenemos los tiempos, pero los ingredientes vamos a usar la mitad, ¿vale? Bien, para hacer esta receta necesitamos, para cocer el arroz, necesitamos, os digo la receta de Cookidoo, nosotros vamos a poner luego la mitad, ¿vale? 1000 gramos de agua, nosotros pondríamos 500, una cucharada de sal, 20 de aceite de oliva y 300 gramos de arroz vaporizado o de grano largo, ¿vale? Para hacer la ensalada necesitamos lechuga romana en trozos. Nosotros no vamos a usar lechuga romana, vamos a usar de las que vienen embolsadas de estas variadas, pues vamos a utilizar esa. Necesitamos 500 de agua, 150 gramos de zanahoria en trozos, nosotros utilizamos 75, uno o dos tomates maduros, nosotros vamos a usar uno, mayonesa, aceitunas rellenas, atún y huevos duros. Bien, no os digo las cantidades porque ya sabéis que vamos a utilizar la mitad, en la receta la tenemos el Cookidoo, y cuando yo os ponga el vídeo, os pondré que es para tres personas, cuando os ponga los ingredientes, yo os pondré los ingredientes, no, os la pondré conforme viene el Cookidoo, sí, conforme viene el Cookidoo. Bien, vamos a empezar a cocinar. Nos dice que pongamos 1000 gramos de agua, como nosotros vamos a poner la mitad, pondremos solo 500. Vale, siguiente. Una cucharadita de sal, que pondremos media, 20 gramos de aceite de oliva, pondremos 10. Vamos a meter el cestillo, y dentro del cestillo vamos a poner el arroz. Nos pide 150 gramos, 300 gramos, pero nosotros vamos a poner 150. Siguiente. Tapamos y vamos a cocer el arroz. 20 minutos, 100 grados, velocidad 4. Vamos a cocer nuestro arroz. Bueno, pues ya está, le damos al siguiente y dice que saquemos con la espátula, extraigamos el cestillo y aclaremos el arroz con agua fría. Vale, que lo dejemos escurrir y lo pongamos en una ensaladera. Vamos a escurrirlo y lo vamos a poner en la ensaladera. Bueno, pues le hemos quitado también el agua al vaso, que nos dice que vacímos y aclaremos el vaso. El arroz lo tenemos en la ensaladera. Y ahora vamos a hacer el paso de la lechuga. Nos dice que cojamos 6 u 8 hojas de lechuga en trozos, que le echemos agua, que la limpiemos para escurrirla y la pongamos con el arroz. Ya os he dicho que nosotros íbamos a utilizar de esta variada de bolsas. Entonces, directamente la vamos a poner con el arroz. ¿Vale? Así. Bien, que trozo más grande. Siguiente. Vamos a poner la zanahoria. Tapamos. Tres segundos, velocidad 5. La vamos a trocear. Vale, ya la tenemos. Y la vamos a poner... Voy a echar un poquito de agua con las piernas. aquí, con el arroz y con la lechuga. ¿Vale? Ponemos aquí, así. Ya sabéis que estamos haciendo la mitad de los ingredientes, ¿vale? De la receta. Por lo tanto, usamos la mitad de los ingredientes. Vale. Lo recetamos un poquito y le damos al siguiente. Y nos dice que tenemos que añadir los tomates troceados. En este caso, un tomate solo. Las aceitunas. El atún. y la mayonesa. Así. ¿Vale? Siguiente. Mezclamos con la espátula. Decoramos con los huevos y servimos. Ya veis. A ver. Vamos a poner los huevos. El huevo lo hemos cortado en rodajas. Mirad. Nuestra ensalada de arroz con mayonesa. Ya habéis visto. Un plato súper rápido. facilísimo. No lleva apenas ingredientes. Muy bueno para estos días de tanto calor que estamos teniendo. Que apetece mucho. Poquitas grasas. Si lo queréis más ligero, pues el atún lo podemos poner atún natural. Y la mayonesa al aire. Y lo hacemos más ligero. Para la operación bikini. ¿Vale? Bueno, pues recordaros que subimos un vídeo nuevo al canal cada día. Menos los domingos. Que descansamos. Y pues eso. Que os suscribáis. Que le deis al me gusta. Y comentarios. Es que ya lo sé que me repito muchísimo. Pero es que es increíble de verdad como reaccionáis. Como comentáis. Me encanta leeros. Cuando decís que habéis hecho las recetas. Que os gustan. Cuando aportáis ideas con ingredientes nuevos. No sé. Pues que sigáis así. ¿Vale? Gracias. Chao. Chao.